Bueno, hola amigos, los invito a compartir este sábado 19 de noviembre a las 21 horas en la Trastienda Club, Alcarce 460 en San Telmo una noche a todo folclore, recorriendo el cancionero de la provincia de Buenos Aires de la llanura pampeana y presentando este nuevo trabajo discográfico Sentir Zurero, que viene con la incorporación del artista invitado Antonio Tarragorroz y con bailarines, con el coro, con la agrupación Coral Plátanos, con payadores, con recitadores y vamos a dejarles un adelanto de este disco que es un gato bonaerense, el bonaerense se llama para que lo bailen en casa y para que vengan a compartir también con nosotros si Dios quiere, el 19 de noviembre en la Trastienda Muchas gracias, les dejo un saludo grande Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Bonaerense es mi rumbo, la patria chica De aquí me gusta el aire que me salpica Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Que voy de la encenada a Patagones Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Y tallo como gato por los fogones Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Mirela la cosada, bailando y hundra Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Bonaerense es mi rumbo, la patria chica Que me voy de que que hasta me guido Lindo era Irene aquí, holgato piño